Lógicamente le prohíbe que tenga relaciones con su primo carnal, pero también le prohíbe incluso que hable con los periodistas. Vamos a ver unas imágenes que le van a llamar muchísimo la atención. Van a ver a su majestad el rey hablando con los periodistas y en un momento determinado la reina Leticia hace un gesto severo y le llama prácticamente la atención para que deje de hablar. Y en ese momento el rey agacha la cabeza y le hace caso a su esposa. Vearlo. Gracias. Pues María José, yo creo que una imagen vale más que mi palabra, pero te vamos a dar de nuevo la palabra para que expliques esta situación. Bueno, pues la verdad es que como hemos podido comprobar, yo creo que además todo esto tiene que ver en aquella presentación donde ellos llegaron en una rueda de prensa ante los periodistas pues para hacer oficial su compromiso. Ese momento en el que la que fuera posteriormente reina Leticia le toca el brazo y le dice ¡Ay, déjame hablar! Que pudo ser un gesto así divertido, pero que muchos cuestionaron. Es evidente que ella es una mujer enormemente controladora, no seré yo quien diga si le... Yo creo que lo que le mueve es intentar que todo salga bien, pero desde luego se le ve un carácter tremendo en el que Felipe VI, sin ninguna duda, es un hombre muy rendido a ella, es un hombre profundamente enamorado y es un hombre que yo creo que si ella es controladora, él, sin la más mínima duda, le permite a ella que ejerza el control y además con sumo gusto, ¿no? Hemos visto estas imágenes, tenemos creo también preparadas otras que tienen lugar. Voy a poner las siguientes, que es una entrega de premios y si quieres abrimos el micrófono y las comentas directamente, María José. Estas imágenes que estamos viendo corresponden a la entrega de los premios nacionales de investigación que tuvieron lugar en Alicante. Efectivamente, fíjense los oyentes que estas imágenes, que bueno, deja bastante claro, porque además es que ella con el dedo índice se está señalando a sí misma, ¿no? Y él intenta coger el premio, pero naturalmente lo recoge ella. Sin embargo, si repasamos la prensa, repasamos medios de comunicación, algunos han comentado estas imágenes como que ella ha salido para tapar un despiste que ha tenido el rey Felipe VI. Lo digo porque tanto podemos comentarlo desde el punto de vista que claramente estamos viendo porque ella misma se está apuntando con su dedo índice de, bueno, esto me toca a mí. Pero no es menos cierto que hay otros compañeros, que hay otros periodistas y que hay otros medios que estuvieron allí y que, bueno, lo que dicen es que ella cubrió un despiste. Cada uno que saque conclusiones, pero creo que lo que está claro es que la reina Leticia es una mujer enormemente controladora, no lo digo como un demérito, cuidado, y que, bueno, pues el rey Felipe VI creo que se encuentra bastante feliz.